¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial porque hoy amigos, o bien podéis estar viendo en el título y ahora mismo en pantalla, es del día 21 de enero que es cuando se estrena el nuevo evento de R6 del mapa de estadio, The Rat to Sheet Invitational también se estrena esta colaboración de Rainbow Sheet por correo y con perdón que se llevará a cabo, bueno, que se llevó a cabo el día 14 de enero que fue la salida oficialmente del trailer y como digo, vamos a tener todo este fin de semana para la gente por lo menos que tenga o play, supongo que Steam más de lo mismo pero desde el día 21 hasta el día 25 vamos a poder probar esta colaboración que ha hecho Ghost Recon con R6 totalmente free, como digo, estos cuatro días la verdad que aparte yo estoy bastante, bastante hype por probar este Ghost Recon, también lo tendréis en el canal porque la verdad que tengo ganas de probarlo y aparte quiero ver cómo es la historia, por lo menos las misiones que han hecho en este caso con colaboración de R6 en este caso aquí resumen un poquito el tema de las misiones como digo, todas las intentaré que las tengáis en el canal, ¿vale? nos intentaremos pasar todas las misiones y yo poderlas subir al canal prácticamente, como digo, todas espero que no duren tampoco mucho pero bueno, en este caso aquí resumen un poquito lo que van a ver, de lo que van a ver de lo que van a ver en este caso en esta colaboración, ¿no? y en este caso, pues bueno, dan recompenses exclusivas que esto supongo que será dentro del juego pero aquí en el informe de misión principal aquí podéis ver que bueno, en este caso pues resumen un poquito la historia de esta colaboración la historia de estas misiones que vamos a hacer en colaboración con R6 donde va a estar As, donde va a estar Lesion, donde va a estar Thatcher donde va a estar Finca también y como digo, en este caso pues bueno la historia que han formado en este caso con el R6 ha sido esta, ¿no? tras contactar con Lesion, Nomad Nomad también va a estar descubre que Sentinel supongo que será una persona de God Recon está produciendo un gas tóxico llamado Ruina Ámbar esto supongo que será el gas mostaza de Smoke que vimos en el trailer que por cierto, si no has visto el trailer oficial que en este caso fue con el que se presentó esta colaboración lo tendrás ahora mismo abajo en la descripción y estará saliendo ahora mismo en pantalla que eso también lo vimos en el trailer que literalmente más del 50% del gas estaba ya por toda la isla pues bueno, aquí en este caso habrá que pararlo, como bien dije, ¿no? tendréis que encargaros de poner fin a esta amenaza y imponer que salga de Aurora que en este caso supongo que Aurora que muchos de vosotros me lo dejasteis en los comentarios era la isla esa isla apartada de todo el mundo pues es una isla que se llama Aurora, ¿no? esto va a estar dentro de la historia del propio God Recon yo la verdad que llevo sin jugar un God Recon 5 o 6 años y sinceramente, sí 5 o 6 años, sí yo creo que sí y la verdad que tengo incluso hype de probarlo ya además, os han asignado la tarea de ayudar a Rainbow Sheet a encontrar una cura para la población afectada para poder hacer a plantas de producción necesitaréis equipos de NRBQ no sé lo que significa esto piézales y tendréis que recurrir a tácticas de infiltración y eliminación ¡me gusta, papá! pues lo he dicho, gente en este caso, como digo esta, esta... bueno, en esto va a consistir estas misiones y como digo, desde el día 21 hasta el 25 de enero vamos a poder disfrutar de este juego totalmente gratis como digo, todo el contenido que esté relacionado con R6 en God Recon lo intentaré que lo tengáis en el canal así que no me entretengo más os voy a dejar que una partida rápida para terminar el vídeo y que no se quede solamente en esta información dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis si os lo vais a descargar joder, es gratis ¿por qué no? si no has probado o llevas muchísimo tiempo como yo sin probar un God Recon pues descárgatelo que como digo, es totalmente free la verdad pues que ayudas bastante a Obi así que nada no me entretengo más ya sabéis que bueno un like, una suscripción se agradece muchísimo activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a ir subiendo en el canal y ahora sí que sí os dejo con la partida o sea el ponerme la cámara la verdad así que eso estamos en el mapa de frontera estamos en una partida rápida para que el vídeo más que nada no se quedase tampoco en una cosa de cuatro minutos ¿sabéis? así que nada a ver, espérate vamos la matas tú o la mato yo, compadre? vale, a ver vamos aquí eso es uno uff ¿cómo no te he matado, bro? muerto te he pillado, eh te he pillado, eh grande yo voy a abrirla aquí, bro ya que tengo esto que no sé por qué lo tengo la verdad voy a abrirla aquí, tío voy a recargar esto, chile no creo que me puse no no voy a recargar, tío son 45 balas vale con esto que le he abierto a ver si puedo meter un poco de presión justo mi pie queda, eh miralo el pavo esto es un pavo en blanca ok buena último blanca ah no, ático niño sí niño y ático buena 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 me pensaba que había rotado el pavo para niños, la verdad qué buena, tío sí, señor no sé por qué tengo la finca la carga esa, bro no sé es que se me ha cambiado todo en esta cuenta, tío qué pereza, la verdad el bugazo ese que mucho de vosotros me lo decías, tío Pablo se me han cambiado todos los accesorios y todas las skins se me han ido a tomar por saco, tío no sé por qué literalmente a mí me ha pasado lo mismo y es lo más perezoso que he visto en mi vida, tío te lo juro, eh me da una pereza volver a cambiar todo, tío teniendo piña se me pone esto, ¿sabes? en mi vida he tenido finca con esto what the fuck segunda regla, amigos tienen un Jagger pasando por Armería así que ojo con eso a ver no hay nadie haciendo Spampy, ¿verdad? a ver, en garaje ojo con Spampy que este venga vaya no se me va a crecer el juego de milagro ha pillado una bajada de FPS dime tú por qué no sé si hay sentido voy a entrar ahora así que se para Armería, tío voy a aprovechar que tengo un draw y voy a entrar por Armería, tío ya que lo tengo fácil hay un pavo aquí en Armería no para limpiarme bien pues voy a entrar del tiro sí voy a entrar del tiro mío ok ok no se me ha vuelto a activar que puta basura, bro buena es que buena, bro se me había justo activado el tiro el ADS de Jagger, bro iba a tirar una piña ático, tío como la última vez a ver si me llevaba a uno pero vamos, no sé la verdad que mi equipo muy bien la verdad que la Twitch me está solucionando muchos problemas sinceramente y la verdad que bastante nada, es vale pues ahora pasamos a defensa lecho vamos a ver que podemos hacer a ver aquí nos pillamos, tío vamos a ponernos vamos a ponernos yo que sé algo diferente, bro nos ponemos una class vamos a ponernos una class lo ves con pipa, bro en mi vida yo he utilizado desde que le pusieron la SMG a la class la pistola, bro que cojones es esto, bro en serio ponme un camuflaje en condiciones, tío ponme este, bro que llevo mil años sin probarlo vamos allá vale, gente ya en serio por aquí la verdad que antes la ronda anterior se nos ha complicado un poco no pasa absolutamente nada porque estamos en este caso en meeting la verdad lleva bastante tipos en defender aquí también lo digo pero bueno lo he dicho en este caso la última ronda bueno, la anterior ronda se nos ha complicado así que F la verdad pero bueno no pasa nada vamos a ver qué podemos hacer aquí también te digo no iba a cambiar de personaje ya te digo que yo voy a jugar con class voy a estar con class esta partida por lo menos en defensa así que lo que te digo el jugar con class así que nada vamos a ver qué tal van a pusir por aquí vosotros creéis o qué yo no lo creo yo creo que van a pusir el principal y ya está no se van a conectar la cabeza voy a aprovechar vale tenemos gente del garaje vale tenemos gente del garaje ¿se la puedo pegar? ¿cómo no se la pegué? eso sí me puedo venir ahora un pavo ¿por cocina? go, go, go nice garage oh se le ha complicado ojo cocina bro tengo miedo de cocina tengo miedo de cocina gente que no está ni la puerta cerrada ya me jodería ya me puto jodería ok vale de hecho me voy a quedar por aquí gente me voy a quedar por aquí matemos peña en garaje vas a aguantar vas a aguantar aquí vas a aguantar aquí a ver qué hacen sigue estando un engaraje 100% no, 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 es tú sorry ok no sé ese ping bro no sé a qué venía ese ping la verdad ¿está gente donde está? ¿qué hacen? uh, me van por atrás uh, me van por atrás uh, maybe top yeah, yeah ¿van por aquí? on sight, on sight o sea, impresionante la verdad aparta la polla oh no madre locos joder, pues solo vale vas a hacer tiempo que no plante faltan 15 segundos ok el tiempo acaba en 10 segundos vale bueno gente espero que os haya gustado este video ya sabes que con un like una suscripción te agradece muchísimo este pavo no sé si llevaba cascos o lo que sea o estaba jugando sin cascos o escuchando invertido o algo porque es que literalmente no tiene sentido ¿sabes? estaba haciendo el máximo ruido posible por atrás y el pavo no se enteraba así que nada gente espero que os haya gustado este video ya sabes que con un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente video directo chao gente un placer adiós